Era la malena cañimucabal como una medalla de bronce fundido Hecho con la sangre del mismo metal Jesús el plateroso amante rendido Era la gitana más guapa y feliz que jamás en ser batadarín se vio Pero la malena se marchó de allí y a la mala vía sin pena se echidó Y así decía el gitano al ver como esa moneda roba de mano en mano Ay María Magdalena Y a todos tus besos le has dado rosa de carne morena Por lo mucho que has pecado yo te perdono mujer por lo mucho que has dado Y me has hecho padecer Vuelve otra vez a ser mía Vuelve otra vez a ser buena Pero vuelve arrepentida Ay María Magdalena Pobre del platero que solo se vio La burla lo hiere, la pena lo mata Y hoy el duro bronce que activo se alzó Tiene la cabeza cubierta de plata Hasta que un buen día en la mía me he venido Que a su fiera el día la ganchín se echó Pa' que me perdone he venido aquí Como a Magdalena Jesús perdono Y así decía el gitano al ver como esa moneda roba de mano en mano Ay María Magdalena Y a todos tus besos le has dado rosa de carne morena Por lo mucho que has pecado yo te perdono mujer por lo mucho que has amado Y me has hecho padecer Vuelve otra vez a ser mía Vuelve otra vez a ser buena Pero vuelve arrepentida Ay María Magdalena Muchas gracias Gracias